¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí escuchamos, como decía el Emi, la canción que hicieron varios artistas. Bueno, con la misma pregunta, ¿no? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Suscríbete al canal! Imagina que el juez adelanta su opinión señalando que pudo haberse ahogado. Imagina que además en las redes sociales algunos optan por escribir, no tenía nada que hacer allí, por ahí, acá, en Guilherme, o está de vacaciones en Chile. Imagina ahora que pudo ser una fuerza federal quien se lo llevó. Imagine ahora que un bulto en una camioneta mostrado en filmaciones puede ocultar su cuerpo. Imagine que la propia justicia caratura la causa como desaparición forzada, que no es lo mismo que una desaparición. En la primera se sospecha que el Estado es el que intervino. Imagine que la búsqueda se hace extensa, interminable, y nada se conoce de ese joven. Ahora, abra los ojos. Ahora imagine que ese joven es su hermano, su hijo, su mejor amigo. La indiferencia, el silencio, el pensar solo en uno mismo, nos ha llevado no solo a los argentinos, sino a diferentes sociedades del mundo, al más perverso de los escenarios. Vale recordar, señalado por un alemán, Martin Neumuller. Bueno, primero vinieron por los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Muchos nos preguntamos en dónde está Santiago. Lo interesante sería que todos nos formuláramos el interrogante, no por simpantías políticas o ideológicas. ¿En dónde está Santiago? ¿En dónde está Santiago? En los años que la desaparición forzada de Santiago Maldonado no vaya a ser, no permitamos que se transforme en el primer paso de un terrible retroceso, un viaje hacia atrás, hacia la desaparición de tantas personas como ya hemos sufrido en este país. ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.